¿Qué pasa gente? Estoy con otro arma más, el arquito de cuerno, un arquito bastante chulo y tiene ahí una estadística que bueno, es tan chula os voy a decir dónde conseguirlo porque es súper sencillo, simplemente que se te puede pasar por el hecho de que lo de siempre está un poquito escondidito pero vamos que la organización es muy sencillita, nos vendremos esta zona del mapa a la orilla del río Siofra, justo a la entrada de allí donde te puedes pegar ya ahí con el vocecito nos vendremos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y nos dejaremos caer por aquí de aquí saltaremos aquí y justo aquí estará, este cadáver lo tiene ahí está y ya, espero que lo encontré rapidísimo porque es muy rápido de encontrarla y nada gente, una ermita más, hasta luego